¡Suscríbete al canal! 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 Aquí este espacio, el patio, se hace todos los meses, se hace un encuentro, el proyecto familiar, que es el vínculo del artista a la familia y la institución, y entonces se hace todos los meses, los primeros sábados. Y cuando se hacen los salones, se hacen cuatro proyectos, el de Arte Naya en mayo, que es para los artistas primitivos, que es regional hasta Camagüey, y se hace en el mes de junio el Salón Eliseo Osorio, que es el nombre del maestro, entre el 2 y el 14 de junio. Y hacemos también en el mes de septiembre el proyecto de paisaje tradicional, que es Mariano Urgellé, que es solamente el paisaje tradicional, y en noviembre, que es el que se sirve, el detalle de madera guayana. Me refiero, que no yo, me refiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Habana Biennale, y también organizamos el encuentro nacional de printmaking cada tres años, ahora lo tenemos en el año 2020. Ok, como un trienal, no un biennale. Sí, como un trienal. Me gustaría tener información por eso. Sí. Ok, ¿cómo es tu nombre? Yamilis, mi nombre es Yamilis Brito. ¿Y tu trabajo? Soy el director de este workshop. Ok. ... ... ... ¡Gracias! ¡Ah! Ya sabes lo que hace Ah ah ¡Gracias! ¡Gracias!